La mamá de la mamá, 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 ya me llevo pa tu paing, baing, chiqui baing, 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 con la pube ya me llevo pa tu paing, baing, calla el teteo y su casa en la tetera, junto ya lo molesta, la vino se me albera, la casa el tiquete pasao de lojera, de esto, corra, me la llevo pa tu tera, es que me gusta to, me vio toda la chapa mamita to, el corinto con un hijo que me ha gustado, la mujer de mi vida a la que yo es mamá. Tú eres la mujer que mama, mamá, nunca me ha pegado los dientes. ¡Mamá Juana, mamá Dora, la tabla y los cheques y sus sabores! ¡Mamá Juana, mamá Dora, la tabla y los cheques y sus sabores!